Eso está bien hecho, también a los coroneles, también a los generales, pero a esos también está bien hecho. Yo estoy de acuerdo con la sanción, pero no con la sanción drástica. Drástica, fue muy drástica. Pero que anda justificándose ahora. ¿Perdón? Deje eso, usted lo que está justificando. Oiga, oiga, señor. Mire, déjate usted lo que está justificando de eso, Debare. Buen día. Buenos días. Adelante. Debare, Debare, ¿están todo bien? Bien, bien, gracias. Mire, de aquí en adelante, todo lo que han pasado como jefes de frontera y en el ejército. Que los tranques también, aunque lo goten, porque el ajo, como ahora, no lo están dejando pasar por la frontera. El ajo está casi a 150 pesos. Sí, es verdad. Los jefes de ahí, porque el ajo pasaba, pues mamacita, ahora usted va y está como a 150 la libra. Ahora es con el huevo ahora. Quiero decir que eso también es que el campeonato, lo que han estado ahí de puerto. Ciertamente. Gracias, Ney. Ahora, Suárez, si es por soborno, no vamos a quedar sin Guadi, sin policía. Porque usted sabe la cantidad de Guadi y policía que están fuñendo a este país con eso de las drogas. Ahí salen denunciando. Que reciben soborno, que reciben soborno de traficantes de drogas. Ya eso ha sido denunciado por todos los rincones y todo el mundo lo ve, pero no lo ve el otro, el que tiene que sancionar. Los jefes. Doctor Lora, en buena forma. Bien, un estudio dice que dormir tarde afecta el desempeño y el aprendizaje de los niños. Investigadores británicos concluyeron en una investigación que dormir tarde y no tener una rutina para dormir puede ocasionar capacidad, puede ocasionar perjuicios en la capacidad del aprendizaje de los niños. El estudio fue publicado por la revista de epidemiología comunitaria y relacionó al patrón de sueño, al sueño, a la regularidad del sueño con la capacidad intelectual en la que se deben desenvolver los niños. Doctor, ¿qué es dormir tarde? El estudio abarcó niños hasta, 11.000 niños hasta 7 años. Dormir tarde, los niños deben dormir alrededor de 10 horas, 8 a 10 horas en la noche. Entonces, si usted acuesta, el estudio dice que si el niño no cumple los requisitos del horario para dormir antes de los 7 años, eso perjudica el aprendizaje. ¿A qué hora tú has contado el niño? Hay una hora que está preestablecida en el estudio que no sé la sustentación que esa hora tiene, pero parece que el niño que se acuesta después de las 9 de la noche, según el estudio, el horario de acostarse después de las 9 de la noche, afecta el aprendizaje. Ahora entiendo a José Neto, doctor. Era a las 8 que de Bárez lo ha acostado. Era a las 8 que de Bárez lo ha acostado. A las 8 era que lo ha acostado. ¿Ya se acuesta a las 8 horas de la noche? Si se descuida, lo acuesto a las 8 ahora. Entonces, los niños que no tienen hora para dormir, o que no tienen una regularidad de hora para dormir, que un día duermen a una hora y el otro día duermen a otra hora, también la irregularidad del dormir afecta la capacidad y el desempeño intelectual. El estudio dice que mientras menos rutina usted tiene para dormir, peor desempeño usted tiene en algunos ámbitos del aprendizaje. También se trató de relacionar la estructura familiar como un reflejo de la irregularidad en el sueño. Aquellas familias que no tienen un comportamiento muy regular y aquellas familias que no tienen disciplina para algunas cosas se fueron metidas en el estudio y se comprobó que la falta de disciplina por sí sola no es el elemento más importante. Sí puede afectar la capacidad de aprendizaje de los niños, pero no es el elemento más importante. El elemento más importante es que usted tenga y diseñe una hora para comenzar a dormir. Y la hora debe ser entre 8 y 9 de la noche. El estudio también vio que si el niño dormía muy temprano, 7 y medio, eso no mejoraba la capacidad del aprendizaje en el niño. Antes de los 3 años de edad, esta falta de irregularidad perjudica más a las niñas que a los niños. Y se evidenció que después de los 7 años ya el niño comienza a tener un hábito independientemente del concepto familiar, una estructura más definida para el dormir, un horario mucho más definido para dormir. Los elementos que fueron evaluados donde el impacto de la falta de disciplina para dormir fueron que influyen en el aprendizaje que el niño tiene sobre las matemáticas, sobre la percepción espacial y sobre la lectura. Por eso es bueno que usted a sus niños lo acostumbre a tener un horario regular para que tengan un sueño agradable y un sueño provechoso y que cumpla con los requisitos del niño que debe dormir antes de 7 años más de 8 horas. Muy bien, en buena forma. Gracias al doctor Manuel Lura Terelló. Gracias por compartirnos estas orientaciones en buena forma. Recordar que a través de Tricom recibes el doble de velocidad por 6 meses en Internet. 15 días de prueba con 6 mega de Internet. Tricom, fuera de aquí, nada se vive mejor. Regálese su vivienda ideal. Su garantía de inversión la tiene constructora Ranciere Vargas en su torre deluxe RB21. Desde el Español a la mejor vista del Valle del Cibao y las cordilleras centrales y setentrionales. Le invitamos a disfrutar el paisaje con la seguridad y la tranquilidad de un sector de primera. Infórmese llamando al 809-226-1357 con salto automático. Constructora Ranciere Vargas, la que construye y vende con las mejores facilidades. Floristería Margarita, donde una flor es el más expresivo mensaje de amor, arte y estilo en cada uno de nuestros arreglos florales. También organizamos sus eventos con todo incluido, a un excelente precio. Contáctenos. Estamos en Los Pepines, en la calle Sánchez número 35, al lado del Liceo México, con el teléfono 809-582-6390. Floristería Margarita. El programa Mamina es psicoprofilaxis prenatal, parto sin dolor, lactancia materna, manejo de obesidad infantil. Y para ayudarte en esos temas está la doctora Sueli Cabral. Ella te espera en su consultorio del Hospital Metropolitano de Santiago Homes, con el teléfono 829-947-2222, extensión 8413. El teléfono directo de la doctora Cabral es el 809-856-7989. Programa Mamina. Bautista Motors te ofrece vehículos usados con garantía. Cucho y Blanco esperan por ti en la avenida Estrellas Adalaya, esquina Padre de las Casas, en Estancia Nueva Moca, frente al antiguo Hotel Leniza, en la autopista Duarte Puñal, entrada al aeropuerto Cibao, y en la avenida Luperón de Santo Domingo. Bautista Motors, la confianza para adquirir tu vehículo. Decoate es el nuevo nombre en repuestos usados, frente a talleres y carrocerías Peralta, Tacape. Decoate, repuestos usados garantizados. Informa ese llamando al 809-581-1615. Únicos en Tricón, en date un 20% de descuento real en la renta mensual al combinar telecable, internet y línea residencial. Tricón, fuera de aquí, nada se vive mejor. Por Rancho Chito, restaurant bar and grill, donde la tradición de la buena comida, la criolla y la internacional se hacen realidad. Con un exquisito menú para personas que saben del buen comer, y es donde están los mejores servicios. El menú de Rancho Chito está diseñado para que usted sienta el placer de degustar los mejores platos, junto a exquisitas bebidas, en un lugar abierto, elegante, pero típico como nuestra gente. Ah, Rancho Chito ahora tiene las cervezas gourmet del país. Usted puede disfrutarla. Venga con su familia y con sus amigos a Rancho Chito, kilómetro 12 y medio, en la autopista Duarte, próximo a la entrada del aeropuerto internacional del Cibao. Pedro, definitivamente nos vamos a pausa, pero cuando regresemos, entramos de lleno desde Loma Miranda, para que nos explique la presidenta de la Fundación Agua y Vida, cuál es la situación real con esos supuestos permisos, que ahora resulta que no han dado, y que solamente están en trámite, allá, en esa zona del país, para la tala de unos 3.600...